¡Largaron! Ya tenemos punto para retirar el bandecano de esta octava carrera Prima especial a Tío Mauro Solo 1.609 metros Richard Gere, Volkswagen Visterbo, El Bajeban rumbo al punto de partida La regaron esta octava carrera, premio a Tío Mauro Raudamente salva a recargar el camino Lo ven haciendo el competidor Visterbo En la segunda colocación lo ven haciendo Richard Richard, por afuera lo ven haciendo el competidor Levasque Del fondo lo ven haciendo Volkswagen Ya van recorriendo el primer codo En la vanguardia lo ven haciendo Richard En la segunda Visterbo, el resto de Levasque Cuarta y cerrando corte con lo ven haciendo Volkswagen Los competidores ya van tomando contacto con la larga recta puesta Visterbo, siempre Visterbo En la segunda colocación lo ven haciendo Richard Terceira Levasque Cuarta y cerrando corte con lo ven haciendo Volkswagen Ya pisan la larga recta puesta El podro de Mechibulco por última vez En la vanguardia lo ven haciendo Visterbo En la segunda colocación lo ven haciendo Levasque Terceira Richard, del fondo ven haciendo Volkswagen Ya los competidores ya pisan la otra mitad La recta puesta En la vanguardia Visterbo En la segunda colocación lo ven haciendo Levasque Terceira Richard, más atrás lo ven haciendo Volkswagen Los competidores ya van refiriendo con el último codo Sin variante puesta vanguardia Visterbo, siempre Visterbo El Levasque, siempre Levasque A su costado ven haciendo Richard Desde el fondo ven haciendo Volkswagen Los competidores ya van refiriendo con el último codo Sin variante puesta vanguardia Visterbo, siempre Visterbo 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 Asegurando con el último codo El Levasque Visterbo, siempre Visterbo 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 Se va a poder En esta octava carrera Con amplia ventaja Richard, más atrás de Volkswagen Visterbo 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 Visterbo